Por un 14% cambió la imaginación al poder Desde que a Hollywood Llega una línea del metro de Moscú Ha vuelto Rasputin, se acabó la guerra fría Que viva la gastronomía Que uno no sabe si reír o si llorar Viendo a Rambo en Bucarés fumar La pipa de la paz Pese que al capital gomados con spray pintado en la pared Sufre de exceso de colesterol si fluctúan los tipos de interés Y tiene una doquín en su despacho del muro de Berlín No habrá revolución, es el fin de la utopía Que viva la bisutería Y uno no sabe si reír o si llorar Viendo a Trotsky en Wall Street fumar La pipa de la paz Hasta en Sebastopol Los camaradas bailan el rock and roll Ha vuelto Rasputin, se acabó la guerra fría Que viva la peluquería Y uno no sabe si reír o si llorar Por lo menos que le pongan hash A la pipa de la paz Siempre que luchan la KGB contra la CIA Gana al final la policía Sobre el rencor de clase floreció el amor Ayer Lenin y Sasa Gabor Se casaban en New York No habrá revolución, se acabó la guerra fría Se suicidó la ideología Era tan pobre Que no tenía más que dinero Besos de sobre Herencia de su padre naviero Anfetaminas Y alcohol desayuno misonasis Pobre Cristina Que al fin logró quedarse en el chasis Solo yo sé que dice la pura verdad Cuando jura que toda su fortuna daría Por echarse un noviete aburrido y formal Por entrar de oficial Era una peluquería Cris, Cris, Cristina Suspira y fantasea Con que la piropea un albañil Cris, Cris, Cristina Que un botón espera Así le puede conseguir Pastillas para dormir Corazón tierno Los dueños del verano la miman Pero el invierno No se lo saca nunca de encima Con su cara de dólar Amortizado varios maridos Pero siempre está sola Poniéndole una vela a Cupido De la isla de Scorpio Se enyate a New York De la maire de Monaco A cenar a Maxims Guarda espaldas armados La sacan del Ross Un amante alquilado Corita avienta la suite Cris, Cris, Cristina Dirige una oficina Tumbada en la piscina De Incosol Cris, Cris, Cristina Aunque se derrita En papadita de sudor No se quita el alborno Mil y un tipejos Las flechas del amor le disparan Solo el espejo Le escupe la verdad a la cara Nadie le advierte Que el cielo no se va en limusina Qué mala suerte Que no acepte la muerte propinas Vale más ser la hija de fulano de tal Que la niña mimada De los ojos de Ari Desa tanto la sombra De papá Superman Míralo en esa foto Organizando un safari Cris, Cris, Cristina Suspira y fantasea Con que la piropea Un albañil Cris, Cris, Cristina Que un botón espera Si lo puede conseguir Pastillas para dormir Cris, Cris, Cristina Dirige una oficina Tumbada en la piscina de Incosol Cris, Cris, Cristina Cris, Cris, Cristina Aunque se derrita Perfumada de sudor No se quita el alborno Cris, Cris, Cristina Suspira y fantasea Con que la piropea Un albañil Hay mujeres que arrastran maletas Cargadas de lluvia Hay mujeres que nunca reciben Postales de amor Hay mujeres que sueñan con trenes Llenos de soldados Hay mujeres que dicen que sí Cuando dicen que no Hay mujeres que sueñan con trenes Hay mujeres que bailan desnudas En cárceles de oro Hay mujeres que buscan deseo Y encuentran piedad Hay mujeres atadas de manos Y pies al olvido Hay mujeres que huyen penseguidas Por su soledad Por su soledad Hay mujeres veneno Mujeres imán Hay mujeres con suelo Mujeres puñal Hay mujeres de fuego Hay mujeres relleno Hay mujeres que besan y curan, que tocan y matan Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad Hay mujeres que abren agujeros negros en el alma Hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz Hay mujeres envueltas en pieles, sin cuerpo debajo Hay mujeres en cuyas caderas no se pone el sol Hay mujeres que van al amor como van al trabajo Hay mujeres capaces de hacerme perder la razón Hay mujeres de fuego, mujeres imán Hay mujeres consuelo, mujeres puñal Hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo Mujeres fatal, mujeres fatal Hay mujeres que cambian a brazos por ramos de azar Hay mujeres que cambian a brazos por ramos de azar Hay mujeres de fuego, mujeres imán Hay mujeres que cambian a brazos por ramos de azar Mujeres fatal, mujeres fatal, mujeres fatal Mujeres fatal, mujeres fatal, mujeres fatal Hay mujeres, hay mujeres Llegó con su espada de madera Y zapatos de payaso Y al pasar por ramos de azar Y al pasar por las ciberes quiso sacarla a bailar Y al pasar por ramos de azar Como dos enamorados Y dormirse acurrucados A la sombra de un león ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno dieciséis, tal vez, disfrazado de enfermero, se escapó de cien porzuelos con su capirote de papel.